Presidenta, es para solicitar tratamiento preferencial en dos proyectos de resolución, el 1787 del 2023, presentado el 22 de agosto de este año, y el 1565, presentado el 7 de julio de este año, correspondiente a la citación a la Comisión de Defensa de este Senado, del Ministro de Defensa en el primer término, y el segundo a la citación del Jefe de Gabinete, en razón de que en mi provincia, la provincia de Tierra del Fuego, se ha instalado en el corriente año un radar de origen inglés que viola la Ley de Defensa Nacional, que viola la Ley de Frontera, y hay una disputa muy centrada entre el Gobierno de la provincia y el Gobierno Nacional, o autoridades del Gobierno Nacional, sobre quién tiene la responsabilidad de llevar a cabo la decisión que tomó previo informe del Ministerio de Defensa de la Nación, Jefatura de Gabinete, que es ni más ni menos que cancelar el funcionamiento de este radar. Esta última decisión de la cancelación definitiva del radar se dio el 23 de agosto, próximo pasado, y hoy estamos a 26, 27 de septiembre, 28, perdón, 28 de septiembre, y aún todavía no se ha llevado a cabo. Con el agravante, no sé si creo que todos tenemos conciencia de lo que significa la instalación de un radar en la provincia de Tierra del Fuego con una empresa con capitales británico, algo que nunca, bajo ningún punto de vista, podría haber sucedido, y que claramente surge todas las contradicciones y la violación a la normativa vigente, no solamente de la carta que oportunamente publicó en un medio nacional el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Conjunta, el Teniente General Paleo, sino también un informe lapidario del Ministerio de Defensa, ratificado posteriormente por Jefatura de Gabinete, pero que al día de la fecha, más de 30 días de esta decisión definitiva, están en la discusión si le corresponde a la provincia o le corresponde a la Nación llevar adelante esta tarea de desmantelamiento. Tal es así que ayer, en la Comisión de Relaciones Exteriores, tuvimos la posibilidad, los senadores de Tierra del Fuego, de consultarlo al señor Canciller sobre este tema, y él claramente asignó las responsabilidades en el gobierno de la provincia por esta instalación ilegal de este radar en un tiempo récord. Y bueno, la contestación nos hizo esperar por parte del gobernador de la provincia en últimas horas de ayer y en el transcurso de hoy, diciendo que es la responsabilidad del Ministro de Defensa y del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Canciller, con lo cual yo creo y solicito a este cuerpo, por la gravedad del tema que tiene, si podemos lo antes posible citar a efecto de que brinden explicaciones con respecto a esto y cuál va a ser la política a seguir por parte del Ministro de Defensa, en primer lugar, o del Jefe de Gabinete, o los dos en conjunto, porque realmente creo que bajo ningún punto de vista podemos permitir que en la provincia de Tierra del Fuego, provincia de la cual forman parte de nuestras queridas Islas Malvinas, a la que siempre le vivimos rindiendo homenaje, hayamos permitido que una empresa de capitales ingleses, de capitales del país usurpador de nuestras Islas Malvinas, instale ni más ni menos sin ningún tipo de... Con todas las facilidades y en un trámite express, como bien decía el Canciller, un radar en esa zona tan importante para la geopolítica y la defensa de nuestro país. Así que, por favor, solicitaría que lo antes posible podamos llevar adelante el tratamiento de estos proyectos o la citación a estos ministros en el ámbito de la Comisión de Defensa. Muchas gracias. Gracias, Senador.